Acaba de terminar el partido en Alta Córdoba, gran triunfo de Instituto sobre Colón y estamos acá. La gente está enloquecida porque Instituto ganó en su cancha y le saca muchos puntos de ventaja justamente para estar más cerca de la salvación, más cerca de la permanencia en este torneo de la Copa de la Liga. Fecha número 5-3-1 con goles de maravilla, Martínez en dos oportunidades, Barrientos, la gloria comenzó perdiendo y vamos a charlar con los hinchas a ver qué opinan del partido. Maestro, un segundito, ¿puede ser? Vengan. Total, todo de felicidad. No nos entra adentro, loco. Por ser un pueblo de alis rojo, no nos entra de felicidad. Para vos, talleres, te hicimos precio, pero vení acá, acá vení. Nosotros somos un club en serio, como siempre tenemos que ser, ¿o no? Por supuesto, y ahora con la hinchada junta, esto fue una fiesta hoy, así que teníamos que ganar este partido, lo necesitábamos y bueno, y acá estamos, todos juntos, por la gloria. Partido clave si ganó hoy, ¿eh? Partido clave, partido clave por la permanencia, por todo lo que significa, por lo que nos venía pasando, así que bueno, estamos felices, hay que disfrutar ahora. La última, ¿qué les parece Maravilla Martínez? Me parece que es fantástico, lo que hace, a ver, hasta los 90 minutos poniendo huevo, no le podemos pedir más a un delantero como ese. La verdad que tuvimos, tenemos suerte de tenerlo acá en el equipo. Gracias, a festejar mucho yo. Dicen que son siete las maravillas, acá está la octava, en Alta Córdoba. Vamos, la gloria. Qué título, la octava Maravilla. Está en Alta Córdoba, justamente, Adrián Martínez, el goleador de Instituto, con tres tantos, a ver quién se acerca para opinar en la cámara de Minuto de Gol, Minuto del Hincha, justamente. Y acá estamos esperando, justamente, para que la gente siga pronunciando en lo que fue un nuevo triunfo, el primero como local en esta Copa de la Liga. Minuto de Gol, se llama nuestro rubro, ahí estaba el muchacho queriendo saber dónde iba a salir. Bueno, acá va, vení. ¿Cómo es tu nombre? Javier Vildosa. Bien, ¿te gustó el Instituto? Me encanta, me encanta, me encanta, es algo que los, soy de chiquita que vengo a la cancha. ¿Te ilusiona este equipo? ¿Te gusta cómo juega? Sí, me encanta. Para mi Instituto es todo mi mundo. Bien, ¿y quién es el mejor jugador de Instituto? Maravilla. Sí, señor, ¿no? La octava Maravilla, me dijeron recién. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, acá se acercan para opinar justamente a la cámara de Minuto del Hincha. Suscribite, no dejes de darle like, de compartir este video porque nos sirve mucho para el algoritmo. Vamos a ver con el maestro acá. ¿Cómo es tu nombre? Leandro. Leandro, ¿cómo lo viste hoy el equipo? Un partidazo, fue. Un partidazo, ¿no? Mar. ¿Y quién te gustó? Ah, todo, estaba un partidazo, fue. Todo me dice maravilla, ¿no? Sí, maravilla. Grande. Leandro, ahí en la cámara de Minuto de Gol, ¿querés acercarte a opinar? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Morena. Morena, bueno. ¿Qué te pareció hoy el equipo? Que jugó re bien y, bueno, se lo merecía ganar. Merecía ganar, ¿no? Sí. Alentó mucho la gente hoy, se vio como... Vamos, nos lo he unido. Alentó un montón, se lo merecía, digo. ¿Quién es el jugador que más te gusta del instituto? Alarcón y... Alarcón no es. Alarcón? Sí. Un fenómeno, saca todo. Un fenómeno, sí. Gracias. Bueno, acá, a ver. Con huevo, con huevo lo ganamos. Vamos, Gloria, que nos quedamos. Vamos, Gloria. Está cada vez más cerca, justamente, ahí va. Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Todo bien. Sí, bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Ahora mi abuelo me debe, mi abuelo me debe a Fajores. Porque la abuela es hincha de talleres. Ah, mirá. ¿Habían apostado el otro día? Sí. Nosotros venimos de España. O sea, el tercer partido que me ponía. Y como vi el instituto, es la primera vez que lo ven, que gritan los goles acá. Así que, está re feliz de venir. Muy bien, muy bien. ¿Va a seguir festejando, entonces? Obvio, obvio, con la gloria, hasta la muerte con la gloria, ¿o no? Desde chiquitito, desde la cuna. Muy bien. Acá, la gente feliz. Maestro, ¿cómo es tu nombre? Nico. Nico. ¿Cómo lo viste del equipo? Muy bueno, sobre todo a Maravilla y a Bay. Muy buen como defendió Ibai. Y nada, me gustó mucho. Maravilla. Perfecto. Pases, todo. Estoy emocionado porque mi abuelo cumpleaños, 63. Y si volvés acá, el 6, 3 goles. Muy bien. Mirá vos, qué combinación, ¿eh? Y yo ya sabía que iba a venir 3 al arco. Claro. En el último minuto, di mi último grito de voz. Y lo disfruté un montón. No te queda más voz, pero no importa nada. No. ¿Cómo es el nombre de tu abuelo? Augusto Varas. Mándale saludos a la cámara. Acá. Hola. Al abuelo, mándale saludos por el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, abuelo. Ahí está. El minuto de gol sale, cualquier cosa, si lo quieren ver. No, por favor. Acá sigue la gente tratando de opinar. ¿Cómo es tu nombre? Tomás. Tomás. ¿Cómo lo viste a Instituto? Muy bien. En especie a La Maravilla y a, para mí, Martínez. Y a Jonathan Bay también. Ah, ¿sí? ¿Te gustó el Johnny? Sí. Mucho. Se gritó fuerte los 3 goles, ¿no? Sí, me estoy quedando sin voz. Están todos iguales, así que tranqui, no pasa nada. Sí. Bueno, amigo, muchas gracias. Acá siguen los chicos, mirá. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Pedro. ¿Cómo lo viste a Instituto? Bien, preciso. Se gritaron mucho los 3 goles y fue a festejar. Muy bien. ¿Quién es el mejor jugador de la gloria? Martínez. Martínez, ¿no? Sí. Y Lodico, después. Y Lodico. Bien. ¿Alguno más que te haya gustado hoy? Ay. Acevedo. Bochi. Parnizari. Parnizari. El vikingo siempre está. Hoy. Siempre. Bueno, muchachos, al unísono. Vamos a la gloria. Muy bien. Acá la gente que se retira del Monumental del de Córdoba. Maestro, a ver, la opinión. Usted sabe de fútbol, me parece. Tiene pinta de saber de fútbol. Sí. Hace 60. ¿Cuántos años de que nací vengo a la cancha? Así que sí. Sí. Un partido muy duro, pero lo ganamos. Con muchas garras. Con muchas garras le ganamos. Era un partido clave, sobre todo, para empezar a asegurar la permanencia en primera, ¿no? Sí, sí. Tenemos un buen equipo. No se los daban. No se los daban, pero se los está dando últimamente. Hemos perdido un par de contrabanzos y perdimos, pero me decíamos ganarlo. Pero bueno, es fútbol. Esto es fútbol. Pero, bueno, empezaron a jugar muy bien los jugadores. Una pregunta que no le hice a nadie todavía. ¿Cuál es el sentimiento de la gente con Guanchope Ávila en este momento? Guanchope Ávila es de club. El negro, no es cierto, es de club, es cosa. Pero yo por él me pongo en el lugar de él. Él es de hincha perro de instituto. Pero él le pagan a otro equipo para que juegue. Pero tendría que jugar un poquito para atrás. Un poquito para atrás para nosotros. Juguó muy bien. Juguó bien. Y les hago todo, negro. Y eso que es de instituto, le llevan la sangre. Pero bueno, le pagan a otro club para que juegue. Y eso es lo que tiene. ¿Volverá en algún momento? No. Yo, es un buen jugador. Pero no quisiera que vuelva. Los hinchos los conocemos como es. El negro tiene que jugar gratis acá. ¿Sabes lo que pasa? Que el negro viene acá, no va a jugar. Porque al negro le gustan los bailes. Le gusta... El negro va a vivir en los bailes. ¿Qué querés que te diga? Pero que es un buen jugador, es un buen jugador el negro. Así es. Muchas gracias, maestro. ¿A más saludos para quién? No, no, como lo era el caravanero, como dice el muchacho. Como lo era Pino, el aloro oliva en su momento, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, el negro este es lo mismo. Es lo mismo. Este negro es lo mismo. Es un buen jugador. Claro. ¿Buen jugador? Sí, no discuto eso. Pero nos hace falta un negro que está como ese. Pero el negro... Pero el negro... El negro... El negro que tienen ahora. Hace falta uno más. ¿De dónde sale este amigo? Minuto de Gol se llama. Vamos, todavía. Así que... Seguinos en Instagram y ya vas a ver el video seguramente mañana colgado en YouTube. Minuto de Gol. Minuto de Gol se llama. Instagram. Sí. Minuto de Gol. Gracias a vos, maestro. ¿Su nombre? Tiziano. Tiziano. Sí. ¿Te gusta mucho quién? A ver, ¿qué jugador te gusta? Maravilla. Maravilla, ¿no? El mejor de todos. El mejor. Sí. Para mí, creo que Guanchope se merecía tres golcitos. ¿Sí? Sí. Y para que gane la gloria. ¡Y vamos, la gloria! Vamos, nomás. Bueno, acá de a poquito vamos viendo cómo la gente se va a su casa feliz y contenta porque decíamos, Instituto está muy cerca, pero muy cerca de asegurar la permanencia en primera, si bien faltan muchos partidos, le sacó siete al último de la tabla anual, con lo cual está ahí, está ahí justamente de asegurar el pasaporte al siguiente año en primera división. Vos me dirás, Ramiro, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos diez, aproximadamente diez minutitos de video. Bueno, genial. Y de a poquito nos vamos a ir despidiendo porque la gente ya se desconcentró totalmente del Monumental de Alta Córdoba. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Minuto de Gol, activar la campanita, darle me gusta porque Minuto del Hincha se las trae. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias.